Amor secreto Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque sé alguien que te envía cartas y nunca escribes su nombre Y que la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre he sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Amor secreto Mi dulce niña compañera Que la amiga Llegó la hora De confesarte toda, toda la verdad Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque sé alguien que te envía cartas y nunca escribes su nombre Y que la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre he sido yo Por eso amiga Perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Dijo de la alegría Gracias por ver el video